Comportamientos extraños de este joven. Su padre se pone a dormir al lado con una camarita para comprobar qué sucedía durante la madrugada porque tenía comportamientos extraños. ¿Y qué encontró? Sí, chicos. Lo que dice el grafe es la posta. El ventilador. ¿Ustedes lo ven? O sea, yo le pregunto a la gente para que me ayude del otro lado de la pantalla porque... Están durmiendo. Miren cómo se mueve. Están durmiendo. Muy bien, Mati. Muy atinado el comentario. Es el contexto. Hay que contextualizar lo que está sucediendo. Arranca chiche ahora. Arranca chiche. Chiche que ha mostrado un baile de fantasmas también. Miren el círculo rojo. Gran trabajo de producción. Círculo rojo. Vos vas a traer tantos problemas. Sí, no, no. Pero en este caso el círculo rojo es muy temprano que te muestra el fantasma. Sí. Con atención. No lo veo. Bueno, los fantasmas no se ven habitualmente. Pero ahí está. Ese es el codo del chico. Muy bien. El chino acá, nuestro sonidista, que aporta datos también. Y de repente... Está el ventilador encendido. De repente sucede lo inesperado. Sucede lo que todos del otro lado, incluso aquí en la mesa... ¿Llega en algún momento? Llega. Es largo, pero llega. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Gasti? Se incorpora este joven. No. Está largo esto. No te creo. Sí, ahí va. Ahí se agarra, se toma un poco los genitales. Ah, mirá. Y bueno, se agarra los genitales. Y se estaba haciendo pista. Y miren, no, no, no. Miren esto. Miren cómo... Saluda. ¿A quién? Hace así. Y lo agarra de la mano y el fantasma se lo lleva. Sí. Parece que lo está echando de la habitación. ¿No es que este muchacho será sonámbulo? Eso pensaba. Sí. Y el padre... Puede ser sonámbulo. Mirá, mirá cómo se llega. Estaba todo cerrado y se mueven las cosas. Como que un viento. Y miren cómo lo rastra, así como... Vení para acá. ¿Y qué pasa? Se ponen a charlar, se ponen a dialogar. Un material realmente escalofriante que estamos viendo. Igual te digo, siendo padre, se levanta así el nene a hablar. Hay un audio. Hay un audio. De nada mismo. Ah, ya. Ahí está. No, no, este no era el audio, chicos. No. Esto no puedo creer. Pero, chicos, está clarísimo cómo el joven... El joven... Pero es sonámbulo. No, pero el sonámbulo va con los dos brazos. Para que me seba. El sonámbulo va con los dos brazos. Soltame, 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 soltame. No, 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 Leo. Soltame, soltame. No. ¿Qué era, qué era, Leo? Sí, me agarré. No, Leo, no. Un Martín Fierro para Leo, por favor, te lo pido. Bueno, hay pánico total en este hogar. ¿De la afición? ¿Esto dónde fue? Esto pasó... Era vecino de la muñeca de trapo. Del esposo en Bogotá. Ah, en Colombia, en Bogotá. ¿Cómo se llamó el nene? El nene se llama... Atención con el nombre, muy, muy fuerte se llama. Se llama Kevin el nombre. Ah, Kevin. Kevin, mirá. Kevin, como el de mi padre Angelito. Sí, Kevin Costner. Ah, ¿qué para? El nene se llama Kevin Costner. Sí, Kevin Costner, todos juntos. Ah, Kevin Costner. Como un homenaje... Exacto. Kevin Costner Castillo. Sí, exacto. No me echa muñeca. Lo de la B. Lo de ese fantasma de la B. Cuidado, hay varias asustadas. Este agarro como... No me echa muñeca. No me echa muñeca. Horrible. No me echa muñeca. No me echa muñeca.